In La Kesh Sábado 3 de Octubre del 2015 Tenemos el día de la Noche Magnética Comenzamos una nueva trecena maya Trece días guiados por la noche La noche es ese oscuro misterio Es ese lugar donde encontramos respuestas Sin la noche no vemos las estrellas La noche nos invita a prestar atención A lo que soñamos Los sueños para los mayas Tienen que ver con viajes astrales Pasamos la tercera parte De nuestra vida Durmiendo Soñando Los sueños tienen un lenguaje La noche es de cada uno Aprender a descifrar la guía que se nos brinda La noche sueña la abundancia La noche también es relacionada Con nuestro lado de oscuridad Cada uno Cada uno Cada una Tenemos Luz Y sombra La sombra Encierra el mayor potencial de luz A menudo A menudo la negamos Nos avergonzamos No la reconocemos Aquello que no reconocemos Nos somete La mayoría de las personas La sombra La sombra los utiliza La sombra Hay que utilizarla Pero empieza reconociendo esos aspectos que cada uno tenemos Ira Celos Envidia Avaricia Etcétera Esas emociones tensas La transformación comienza realmente cuando Reconocemos La inconsciencia es no saber que no sabes El estar consciente Para poder integrarlas Y no es algo que pasa de De un día al otro Toma tiempo Sin embargo empieza con el reconocimiento Amigándonos La mayoría de las personas La sombra La sombra los guía Ese cuerpo emocional De dolor Que se ha creado Y no sabemos Vamos por la vida Cada quien Y no es malo Ni bueno Simplemente es Sin embargo lo único que nos llevamos Lo único que nos llevamos Cuando hagamos la transición Que todos lo vamos a hacer Esa puerta Esa puerta que es la muerte Es el nivel de conciencia Y el nivel de conciencia Para despertar Es importante Es importante el reconocer El poder integral Trece días El tono uno es El propósito Cuando nuestro propósito mayor Se une a la tierra A la madre Tierra Y a la fuente creadora Se vuelve magnético La energía de naturaleza Y comienza a traer Como un imán Las virutas de metal Comienza a traer Todo lo que se necesita Es unir el corazón Con la mente Poner ese propósito Hay que prestar atención A nuestros verdaderos propósitos Realmente ¿Qué es lo que deseamos? Manifestar desapegadamente Hace años Que mi mayor propósito Fue el Vivir una vida más orgánica Más simple Estaba cansado Realmente De todo Lo que acontecía Sentía Que realmente No Estaba en paz Mucho estrés No era feliz Generaba ingresos Pero no No era el camino Solté todo Mucha gente No pasaría Lo que tuve Que pasar Y soltar Sin embargo Ahora es cuando Realmente Entre menos Poseo Más libre Y ese es mi propósito Ahora realmente Esto que hago Es porque Lo amo Hacer Si no No lo haría Ya no hago realmente Cosas que no Cosas que no Me agradan Antes Si Pero tuve que Prestar atención A mis sombras Que ni siquiera Sabía Realmente A que grado Estaban guiando Mi vida Es por eso Que decidí Dedicar mi vida A compartir El autoconocimiento Porque es la mayor Sabiduría Realmente Conócete a ti mismo A ti misma Y conocerás Al universo Lo hemos Escuchado Sin embargo Sentimos Que por habitar El cuerpo Si nos Conocemos Y es la Identificación Con el Posesiones Títulos Dinero Etcétera Eso no somos Hay más Y por eso Para los Mayas La vida Es un Preludio De algo Mayor Por eso Mayas En sanscrito Significa Ilusión No te Pierdas En el Reino De maya No te Pierdas Todas tus Posesiones No te Las vas A llevar Todo lo Que tienes Así la Persona Con más Dinero Todos Esos Seres Que Tienen Muchísimo Dinero Y entre Más Posees Más Poseído Te vuelves No te Lo Llevas Prestar Atención A nuestro Lado De sombra Y no Juzgar No crear Juicios Porque Eso es lo Que pasa Comienza a ver La sombra Y luego Creamos Juicios Muy fuertes Simplemente No dejarnos Guiar Entender Manejarla En ocasiones Ser Enérgico Funciona Por ejemplo Si le pagaste A alguien Por hacer Un trabajo Te iba a tomar Dos días Y lleva Un mes Si sigues Con tu sonrisa Ay Que la luz Y te bendiga Y todo No van a hacer Nada Desafortunadamente En el planeta La gente Soy enérgico Le hago Ver Lo que quiero Y todo Y me salgo De ahí Utilizo La sombra No No me la paso Platicando De todos mis amigos Enojados Y controlados Por una persona No ¿Cuál es tu Verdadero Propósito? Son 13 días Realmente Para prestar Atención A nuestra sombra A los sueños También en la abundancia Es una energía De abundancia No te pierdas Entre más posees Más poseído Te vuelves Así de simple Lo material Es lindo No hay ningún problema El dinero Las posiciones No hay ningún problema El problema Es cuando te poseen Y te apegas Y crees Que sin eso No eres feliz En mi caso Después de haber tenido Dos celulares Dos o tres carros Al mismo tiempo Automóviles De lujo Me di cuenta Que realmente No estaba llegando Y más me poseía Ahora No tengo celular No Hasta la gente Se queda así Cuando les digo Creen que les estoy mintiendo Que no se los quiero Dar el número No lo tengo No lo necesito Tengo un teléfono De base Que está desconectado Todo el tiempo Solo cuando necesito Hacer alguna llamada O una cosa así Lo conecto Mi comunicación Es a través de email Y de la página Y así con mis tiempos Y todo No hay nada De que te interrumpen Sé que mucha gente Dice que yo no podría Porque si crees Que no puedes Pues tienes la razón Todo el mundo Quiere tener El último celular Aunque ni lo sepa usar Está bien Para mí Yo no lo necesito El automóvil Tampoco Aquí en México Tienes que pagar Impuesto del automóvil Estaba tan cansado De pagar Y tenencias Y ta 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 Si tuviera una familia Quizás sí Utilizaría un automóvil Pero esto es solo Ese fue un desapego Fuerte Porque después de tener Lincoln Tuve un Lincoln Imagínate ese carrote Continental Para ir a estacionarte Era más rollo Y todo Ahora nada más Tomo el transporte Me subo y Estoy en contra De los carros No Pero Conozco personas Que están Apegadísimos A su automóvil Que es su máximo Que le hace Toman videos Conozco una persona Que le toma videos Y se pone a tomar Él solo A ver Lo que le ha hecho Siempre le está Haciendo algo Está bien Pero le presta Más atención A su automóvil Que a su familia Cada quien Bueno y mal Solamente Estoy compartiendo Como es No estoy creando Juicios Es como cuando El carro es negro Y te preguntan De que color es el carro Negro Estás creando Un juicio No, no es Crear un juicio Es cuando te molesta Y anda sacando Cada quien Su camino En la que Conócete a través De una sabiduría Ancestral Con tu carta Natal Maya Te aseguro Que la información Te va a ayudar De alguna manera Conocer las tendencias Te hace más consciente Hay gente Que no invertiría Absolutamente Nada en ello Solamente en algo En ropa Bares Comidas Y está bien Cuando comienzas A invertir en ti Realmente Comienza a cambiar Todo No te pierdas Hay un punakú Eva Maya Emma Home Y está bien ¿Verdiró? Amés Amés L unit De vez Men En Un Un Un